El Liverpool sigue dejando ir puntos en la Premier League. Ahora fue con un empate 1-1 en la cancha del West Ham. Los primeros minutos del partido fueron para el West Ham, con un par de oportunidades del Chicharito Hernández, no obstante el Liverpool abrió el marcador con una genialidad. Sadio Mane recibió dentro del área, se dio la vuelta y de zurda mandó el balón al fondo de las redes, el West Ham había sido mejor y a veces el fútbol es justo. Por eso encontraron el empate casi de inmediato. En una jugada preparada a balón parado, Michael Antonio recibió solo por derecha, cruzó perfecto su remate y dejó parado al arquero para igualar el marcador. Posteriormente en otra jugada a balón parado, Javier Hernández recibió por izquierda y buscó definir de volea pero no le pegó bien. El balón terminó del otro lado de la cancha y Marc Noble buscó recentrarlo, pero lo mandó por encima de la portería, el segundo tiempo fue de muchas imprecisiones. West Ham y Liverpool buscaron el arco rival pero sin suerte y tampoco con la claridad necesaria. El punto separa a los Reds solo por tres unidades del Manchester City, en la pelea por el título de Premier League. West Ham y Liverpool